No, te juro que no. La luna llora también de dolor al verme caminando en su... ¿Se te perdió algo? Confía en ella. La luna está un poco... Seguí, seguí. Está un poco desbordada. Pero tiene sus motivos para estarlo. ¿Vos viste lo que yo vi? Sigamos. No viste absolutamente nada. Y te recuerdo que estás en tu horario de oficina. Sí. Permiso. Perdón. Te perdonamos todo. ¿No? ¿Quién cayó, Torre? Necesito que me la saque de la cabeza para siempre, doctor. Extírpela. Extírpela. ¡Me tiene secuestrado, doctor! ¡Llame a la policía! ¡Sí! ¡Llame a la policía! A él lo voy a acusar por palabrase y a usted por encubrimiento. Se fue. Ahora usted me va a pagar la sesión con mi analista. Escúchame, doctor. Haga mi terapia. Terapia de electroencefalograma, electrocardiograma, electroshock. Electroloxia, le dé la gana. Pero ayúdeme. ¿Le doy un consejo? Electrocútese. Ducky, tiene que ayudarme a dejar de ser un romántico. Murphy, por mí, encadénese la estatuilla de Freud. Yo ahora me voy a leer al balcón. Cuando salga, espero no verlo más. Ni ahora, ni nunca. Ducky. Disculpen. Disculpen.